Más que nada porque no saben qué otra cosa podría ser. Vamos a empezar aquí. Pass. Pass back. Lo que haces después de la pas, es que sprintes hacia esa parte de la mitad del corte. Pass. Pass back. Y es que sprintes. Friatral line extendido. De aquí, pas. Pass. I'm in defense. Offense. Offense. You have to give that extra pass and the two of you, you play two against one on me. Después de esto, jugamos un dos contra uno. Go. Attack, attack, attack. Next. Ball there. Okay. Stop. First of all, this is what I like to do at the end of warm up. Esto sería para utilizarlo al final del calentamiento para ya empezar a un nivel muy alto y muy de esfuerzo. Y bueno, este drill lo podemos usar desde niños pequeños hasta jugadores profesionales como en mi warm up. On the catch here, I'm really going to attack till I fix a defender. If the defender is not fixed, I keep going and so on.